¡Hola muchedumbre! Bienvenidos a mi canal, El Mundo de María Ramón Navaribés. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? María Ramón Navaribés. Muchas veces me mandáis mensajes diciéndome que le pedís cosas a vuestros padres y que no os dejan hacerlas. Y que os dicen que es por vuestro bien y por mierda de esas. Pues hoy os voy a enseñar cómo manipular emocionalmente a vuestros padres a través de la música. La música varía mucho en las emociones de la gente. Ya veréis, vamos a hacer un ejemplo. Mirad, ¿eh? ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Padre, ¿me deja usted salir esta noche hasta las 5 de la mañana y llevarme su coche? Ni hablar, cariño. Vale, padre, gracias. Vale. ¿Lo veis? No me deja ni de coña. Pero ahora vamos a probar el poder emocional de la música. Siempre que pidáis cosas a vuestros padres tenéis que tener una música de fondo. Vamos allá. ¿Qué pasa, cariño? Padre, es que usted no me deja salir hasta las 5 de la mañana con su coche y todas mis amigas van a salir. Estaré sola, apartada, aislada. Todos se reirán de mí y ya no podré decir que se jodan las de mi pueblo. Porque serán ellas las que dirán que se jodan a Marisa Pola. Estaré sola. Pero ¿cómo he podido estar tan ciego, cariño? Tira, vete, vete y disfruta. Gracias, padre. ¿Me puede usted dar 200 euros? ¿Cómo tanto? Sí, padre. Porque si salgo con el coche y bebo, seguro que lo empotro. Y después querré volver en taxi y tendré que tener dinero. Y si no lo tengo, tendré que volver andando, padre. Me desharé los pies y no podré volver a caminar. ¡Nunca vale, padre! No, cariño, no, sin ninguna manera. ¿Qué 200 euros? Toma 301. ¡Te quiero, cariño! ¡Qué pelotazo! ¡Ay, amigos! Llevo una resaca de la leche, ¿verdad? Y encima le tengo que decir a mi padre ahora que he suspendido absolutamente todas. ¿Ahora cómo lo hago yo? Ya sé. Voy a poner una música alegre y así todo irá sobre ruedas. Ya veréis, ya veréis. El poder emocional de la música. ¡Padre! ¡Voy! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Padre, tengo que contarle que he suspendido todas las asignaturas. ¿Cómo? Bueno, oye, que no pasa nada, cariño. Que lo de las asignaturas es muy relativo. Sí, padre. ¿Lo veis? ¿Esto qué es esto, sí? Sí. ¡Joder! ¡Ya lo veis, amigos! ¡La música nos influye totalmente! Suerte. ¿Padre? Estoy en el baño, no entres, ¿eh? ¡Padre! ¿Puedo salir esta noche otra vez hasta las seis de la mañana? Haz lo que te dé la gana, pero no entres al baño. ¡Padre! ¿Y me da usted dinero? Coge lo que quieras, pero que no entres al baño te digo. ¡Salud! ¡Ya lo veis, amigos! Lo mejor para pedirle dinero a vuestros padres es poner música de fondo sensual. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro consejo de hoy. Y ya sabéis, ser felices y que se jodan los de mi pueblo. Y ya sabéis, si os ha gustado, le dais al like y os suscribís en mi canal. Y si no os ha gustado, podéis iros a la mierda. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!